Rusia acusó este miércoles a Ucrania de lanzar un ataque nocturno con aviones no tripulados contra el Kremlin, con el objetivo de asesinar al presidente Vladimir Putin, aunque Ucrania negó rotundamente cualquier participación. Moscú dijo que los servicios de seguridad rusos han derribado dos drones y que Putin no estaba en el complejo en ese momento. Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, llevado a cabo en la víspera del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia dónde y cuándo crea conveniente. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos intentan determinar qué sucedió realmente, pero ya en el pasado señalaron que Moscú habría podido realizar operaciones de falsa bandera para justificar una escalada del conflicto. Tomaría cualquier cosa que saliera del Kremlin con un salero muy grande. Entonces veamos, veremos cuáles son los hechos. Kiev dijo que definitivamente no tiene nada que ver con los ataques y sugirió que Rusia usaría ahora el reclamo para lanzar una provocación terrorista a gran escala contra Ucrania en los próximos días. No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. La Casa Blanca el miércoles reaccionó a este ataque, diciendo que no quiere especular. Desde el comienzo de este conflicto, Estados Unidos ciertamente no está alentando o habilitando a Ucrania para atacar más allá de sus fronteras. Hemos sido muy claros desde aquí sobre eso. Dmitry Medvedev, un expresidente ruso, que es uno de los halcones más vocales del país, alimentó los temores de que Moscú pudiera usar el ataque para escalar la guerra, diciendo que esto no deja más remedio que liquidar físicamente a Zelensky. No está claro si habló en nombre del Kremlin. Por ahora, dijeron funcionarios del Pentágono, Estados Unidos no recibió una advertencia previa de este supuesto ataque con drones en el Kremlin. Ucrania, que se espera que pronto lance una contraofensiva en un intento por recuperar el territorio ocupado, por lo general ha siempre mantenido en gran medida una política de ambigüedad deliberada sobre si ha desempeñado un papel en los ataques dentro de Rusia en los meses pasados. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.